Muy buenas gente, vamos a cambiar un poco el formato de los vídeos porque yo llevo mucho tiempo sin subir vídeos por una lesión que tengo en la rodilla entonces, como he visto que os gusta el contenido del tema de los deportes pero aparte también os gusta el tema de la fabricación intentaré hacer para ambos de momento me he propuesto, mi mujer quiere empezar a entrenar ella se ha ofrecido para que yo la entrene a ella y así podáis ver el cambio físico, los resultados que puede hacer en una mujer mi manera de entrenar, que no digo que sea la perfecta pero entreno a mi manera y ya está Hola, me llamo Pris voy a empezar a hacer ejercicio con el método del toro balcánico ¿Y tu canal de Youtube es? Cuatro Princes Gala Vale, pues ahora vamos a empezar con una rutina de entrenamiento de cuerpo, con peso corporal que para iniciarse creo que es lo mejor y no crea tanta fatiga Vale, vamos a empezar con una ronda de Jumping Jacks para ir calentando, venga va Veinte segundos Uno Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Dieciséis Vale Ahora un poquito de descanso y otra ronda más Ahora vamos a hacer un calentamiento de hombros que es muy importante para evitar lesiones ¿Vale? Yo recomiendo hacerlo siempre antes de entrenar que es muy poquita cosa pero ayuda mucho a no lesionarse de los manguitos rotatores Ya, ya puedes hacerlo Hacemos unas diez, quince repeticiones más suaves Así vamos calentando los hombros Una vez tengamos uno O cambiamos de brazo O hacemos hacia afuera Ahí, muy bien El hombro siempre pegado No, hasta lo que te dé el rango, ¿vale? No fuerces y suave Ahí Diez repeticiones que irás notando como te calienta la parte interna de los hombros Muy bien Muy bien Ahora cambia de brazo Codo bien pegado Y vamos Ahí, hasta lo que te dé Siempre aguantando la tensión de la goma Que no se pierda toda la tensión Ahí, muy bien Muy bien Venga, un poco más de cara de felicidad Estira un poco más Vale, y ahora Te pega la vuelta No No, ese conforme estaba Yo creo que has hecho la misma mano dos veces, ¿no? Ahora para allá Ah, no, no, vale, vale Sí, sí Cariño, no Gírate Ah, vale Que habías hecho la tensión para afuera antes Ya te notas que te van calentando los hombros Es muy importante para evitar las lesiones de hombro Porque yo ya tuve una El tema de calentamiento es muy importante Una vez uno está caliente ya puede hacer lo que quiera Pero lo importante es calentar bien Vale, ya lo tienes Vale, ahora coge la goma Arriba No, así Vale, y hacia el pecho Te tiene que estirar las cápulas Ahí, muy bien Venga, repeticiones ¿Lo notas? Tienes que afuntar Las paletillas, ¿eh? ¿No se te afunta? Eso es lo que estoy haciendo Vale, vale Muy bien Ahí Sube las manos un poco más para arriba Ahí Muy bien Perfecto Se nota la parte de atrás Sí Vale Ahora vamos a hacer otra rondita de jumping jacks Para que termine de calentar Bueno, no O la de tocarte las rodillas Va Un poco más para atrás Venga 20 segundos 1, 2 Ahí, ahí Hay que subir bien las rodillas Venga Muy bien Muy bien Sí, sigue Ahora las piernas por detrás Ahí Muy bien Muy bien Venga 10 segundos más ¿Ya estás entrando en calor o no? Sí Vale Muy bien Vale Vale Ahora que ya hemos calentado un poquito Que coja un poco de aire Vamos a empezar Vale Y la espalda recta Mantén Vale Vale Vamos Con la flexión asistida Lo que puedas La espalda recta Vale Muy bien Venga Una más Espalda recta Vale Vale Ahora vamos con unos ejercicios Que igualmente sirven para los hombros Como para los abdominales Venga vamos Ahí Muy bien Muy bien Ahí Ahí Venga Dos más Venga Dos más Venga Otra Muy bien Vale Muy bien Muy bien Vale Ahora vamos con unos ejercicios isométricos De planchas laterales Estira ahí bien el brazo Y bien tenso Venga Lo que aguantes Cinco Seis Siete Doce Quince Veinte ¿Puedes? ¿Puedes? Venga Cinco segundos Vale Y ahora del otro lado Muy bien Los pies bien apoyados Y Los abdominales tienen que estar bien tensaditos El brazo más recto Cariño Así Aguantamos un poco Estos entrenamientos para principiantes van muy bien Y rondas pues podéis hacerlas si con una tenéis bastante hacéis una ronda Si veis que es poco podéis hacer varias rondas del mismo ejercicio Eso ya al gusto de cada uno O las hacéis las cuatro rondas Pero yo aconsejo que vale más empezar cada ejercicio Uno después del otro Y luego volvemos a hacer la misma ronda Vale Ahora vamos con unas sentadillas Si quieres ponerte las manos detrás de la cabeza Venga Y viene hasta abajo Las que podamos Sin forzarnos mucho Que son los primeros entrenamientos Vamos Muy bien Venga Así también estamos trabajando las piernas Hemos trabajado un poco de pecho Hemos trabajado un poco de abdominales Venga Muy bien Ya Ya 10 Vale Vosotros no Si depende del nivel que tengáis No os marquéis No hace falta que tengáis que hacer 10 Ni 20 Ni nada Hacer las que lleguéis cómodos Sin forzarnos mucho Sobre todo Si sois principiantes ¿Vale? El número de repeticiones Varía para cada persona Yo no te puedo decir que hagas 10 Si otra persona igual con 10 No se cansa lo mismo Vale Ahora vamos con un ejercicio de De cardio Un poquito de Venga Dale para las piernas Tocando el culo Ponte de lado Para que se te vea bien Muy bien Ahí, ahí Cuidado que te sales del plano Tienes que hacerlas en el mismo sitio Muy bien Para adelante Para atrás Para adelante Para atrás Ahí Ahí, ahí Que se nos calienten bien las piernas Muy bien Muy bien Lo ideal es hacerlo entre 20 y 30 segundos Los ejercicios Pero lo mismo que he dicho antes Si veis que con 10 tenéis bastante 10 Vale 25 26 27 Vale 30 segundos Ahora vamos a hacer un ejercicio de abdominales Las piernas estiradas Y levantamos las piernas Muy bien Venga Ahí Siempre que haya tensión Muy bien Las piernas lo más recto posible Muy bien Y las puntas de los dedos siempre mirando para adelante Muy bien Así tendréis unos abdominales de acero Muy bien Muy bien Muy bien Esos abdominales Vale Muy bien Ahora vamos con unas flexiones de hombro Que normalmente se hacen desde el suelo Pero ella las va a hacer con un poco de altura Porque aún no tiene suficiente fuerza Vale Dale ya La cabeza más para abajo Así Ahí Muy bien Tenemos que sentir Que hacemos fuerza en los hombros Tienes que intentar tocar con la cabeza a la silla Con la parte de arriba De la cabeza Vale Tenéis que entender que se está iniciando Que son los primeros ejercicios que hacen Poco a poco iremos mejorando Tienes que entender Ipure Que Quora